¿Les suenan estas caras? ¿Son los candidatos a presidente del gobierno o podríamos pensar que ha comenzado una curiosa campaña? Pero no, esta vez es iniciativa de Greenpeace. La organización ecologista se ha adelantado a la campaña electoral con una pegada de carteles de los cinco principales candidatos nacionales, retratados como niños, con el fin de reclamar a los dirigentes políticos actuaciones para preservar el medioambiente. Bajo el lema que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón, con aspecto de niños de nueve años, muestran sus deseos de cuidar la naturaleza recordándole a sus versiones adultas que no se olviden de la protección del medioambiente en sus promesas electorales. Para llevar a cabo esta campaña, Greenpeace ha realizado un intenso trabajo de casting, caracterización y postproducción. El objetivo era lograr el mayor parecido posible con los políticos, que los niños fueran lo más fiel posible a sus versiones adultas. Los políticos se han visto sorprendidos por esta original iniciativa y han recogido la petición y aceptado el reto. Algunos de ellos han trasladado su compromiso a Greenpeace acompañado de una foto real de cuando eran pequeños. Vean, por ejemplo, al verdadero Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Albert Rivera.